Sabes 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 Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ojo el que interés, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad ¡Felicidad! ¡Eh, band M.S! ¿Y los regalos? ¿Y los dulces? ¡Móchense!